Bueno, ahora pasamos a la NFL A las noticias de actualidad Lo que hay Coach, la semana pasada fue como una semana de glamour Como si estuviéramos en Hollywood Todo el mundo feliz, todo el mundo de fiesta Oye, que si se va el draft cuando es Cuando va a empezar, cuando no Y bueno, se dio la noche Llegó el jueves Jueves en la noche Todos esperaban el draft, ansiosos ¿Qué nos tienes, coach? Creo que por ahí hubo movimientos interesantes Pero aparentemente Lo más relevante son corebacks Creo que ese es el mercado donde se mueve Es impresionante Creo que el coreback es la figura mediática A seguir siempre Pero bueno, por ahí se dieron Algunos movimientos que quiero que me platiques ¿Qué te parece? ¿Qué fue lo más relevante De todo este draft? Claro, Arbando, me pones un poco nervioso Siempre que hay que Pues evaluar a un jugador Y hacer predicciones para el futuro Pues es algo difícil Por más conocimiento que tengas en el deporte Siempre hay incógnitas de cómo Por ejemplo, si el jugador es producto Del sistema ofensivo Si el jugador tiene lo que se necesita Para enfrentarse a esos defensivos En la colegial muchas veces se da Pues el caso de que tienes corebacks Que son muy buenos Pero no necesariamente Sus habilidades se traducen Para la NFL ¿Por qué? Porque muchas veces en colegial Tú tienes en la defensiva Uno o dos jugadores Calibre NFL Entonces, pues bueno Le sacas la vuelta A ese uno o dos jugadores Y puedes ganar un juego El problema es de que en la NFL Tienes 11 jugadores En la defensiva Calibre NFL Entonces Ya las ventanas No Las ventanas que estaban en college Ya en la NFL No están Los huecos que en college Se ven abiertos En la NFL En realidad no están Entonces Todo el trabajo Para los defensivos Y ofensivos Se vuelve más difícil Las habilidades Están a la altura de NFL O están nomás para college Es difícil de predecir Pero sí, como dices Tuvimos Los movimientos más relevantes Son los de los corebacks ¿De qué movimientos Te gustaría que comentáramos Armando? Fíjate Fíjate Me di a la tarea En esta semana O bueno Durante el draft De anotar Los que a mi parecer Creo que son los más relevantes Por ahí los bucaneros Que seleccionaron A James Winston ¿Qué no puedes platicar de eso? Claro Armando Bueno Pues esa es la selección Número uno del draft La comentamos El programa pasado A mi me gusta más De hecho la selección Que hicieron los titanes Después Veo que la tienes ahí En tu lista De Marcus Mariota A mi me gustaba más Marcus Mariota Que James Winston Para los bucaneros Siento que los bucaneros Pues tienen un mejor coreback Que James Winston En Glennon Siento que no se le ha dado Suficiente oportunidad Siento que lo que le faltaba Al equipo No era un coreback Muchas veces Te traes un coreback Y es como un parche James Winston es bueno Es un muy buen atleta Siento que le falta Algo de madurez Pues para Poder destacar En la liga Entonces Podríamos decir Que me gusta La contratación Porque quiero ver Cómo funciona James Winston Con un muy buen coach Que es Loby Smith Ten por seguro Que lo va a desarrollar Pues al máximo De su potencial Aunque Aunque el foco De Loby Smith Sea defensivo Va a hacer Un muy buen Trabajo con él Pero si me hubiera gustado Más que los bucaneros Eligieran a Marcus Mariota Ok Ahora que Hay otra selección Que me llamó la atención Por ejemplo Los Bears Que seleccionaron A Kevin White ¿Qué le va a aportar Este chico A este equipo? Claro Bueno Me gustaría hacer Un último comentario De la selección De los Titanes Y de Mariota Bueno Mariota va a estar Compitiendo con Zach Merenberger Ahí en En los En los Titanes Entonces Pues bueno Esa va a ser una competencia Buena Zach Merenberger Era el titular En LSU Hizo un muy buen papel La temporada pasada Entonces me gustaría Ver esa competencia Marcus Mariota Es un muy buen atleta Muy disciplinado Lo que está en duda Es si puede ser líder Yo creo que sí Pero pues bueno Va a ser una competencia Muy importante de ver Kevin White Kevin White Si no me equivoco Es el receptor De West Virginia Y lo seleccionaron Los Osos De De Chicago Pues bueno Le están dando Un arma ofensiva Muy buena A Jay Cutler Es un receptor Muy rápido Es un receptor Muy físico Entonces Es una Es una gran adición Para la ofensiva De los Osos de Chicago Mucha gente Pensó que los Osos de Chicago Iban a agarrar Algún coreback Pues a lo largo Del draft No lo hicieron No Pues no quieren Reemplazar a Jay Cutler Tienen un muy buen Coreback en Jay Cutler Aquí le estás poniendo Un arma ofensiva Que va a ser sumamente efectiva Probablemente no la primera temporada Aunque yo creo que sí Va a aportar bastante Pero sí Pues en los siguientes Dos años Tres años Cuatro años Podemos estar viendo Uno de los mejores receptores De la NFL Coach Otra selección Que a mi entender Creo que es Vale la pena Comentarlo Es lo de los Raiders Que bueno Normalmente Son un equipo Desahuciado Que siempre están En búsqueda De mejorar Robar talento Bueno Robar en el buen sentido Por contratar O hacer Soltar la chequera Y bueno Por ahí Seleccionaron a Mari Cooper ¿Qué nos puedes mencionar? Claro A Mari Cooper El mejor receptor Que había en este draft Le falta algo De estatura Es un receptor Algo chico Pero es El mejor receptor Que había en este draft Los Raiders Como dicen Muchas veces Batallan Por eso tenía La selección Número 4 En el draft Siento que no se equivocaron Como lo mencionamos En el programa anterior Los Raiders Necesitan Rodear A su nuevo Coreback Derek Carr De talento Lo están haciendo Con esta selección Entonces ya Le das A ese equipo De los Raiders Un receptor Primario Muy valioso Entonces Yo estoy Bastante cómodo Con esa Con esa selección Me gusta mucho Los Raiders Van a levantar Van a levantar Esta temporada No van a ser El mismo equipo Que hemos estado Acostumbrados Los últimos Pues no sé Desde el 2013 Creo que no Desde el 2003 No pasan A playoffs Entonces Pues no va a ser Ese equipo No sé si puedan Llegar a playoffs Esta temporada Pero si yo me espero Una marca de unos 8 juegos ganados Por 8 juegos perdidos Algo así Ya no Las marcas de Nomás gané 4 juegos O nomás gané 2 juegos Ya no vamos a tener Esas marcas en los Raiders En el futuro próximo Oye coach Y una Bueno La última selección O al menos De mis apuntes Que creo que también Vale la pena mencionar Es por parte De los Rams Todd Gurley Que nos puede mencionar De este chico Todd Gurley Para mi gusto Era Probablemente La primer O segunda Mejor selección De todo el draft Me tocó verlo Muchísimo En Georgia Yo soy fan De Mark Richt Soy fan Del árbol De coacheo De Bobby Bowden Bobby Bowden Coacheo en Florida State Mark Richt Fue su asistente Ahí en Florida State Después es head coach En Georgia Ha desarrollado Un montón De jugadores ofensivos Mark Richt Fue coreback Entonces Yo soy muy fan De Mark Richt Por la manera En la que En la que lleva Su ofensiva Por la manera En que conduce Su vida Es sumamente Este Religioso Entonces Lo vi Muy de cerca O sea Yo veo mucho A los Bulldogs de Georgia Me tocó ver A Todd Gurley Desde su temporada De novato Entonces Siempre fue Un corredor Explosivo Tuvo lesión En la rodilla De hecho Se lesionó Si mal no recuerdo En un partido Contra Clemson Y esa temporada Se esperaba Que los Bulldogs Pudieran quedar Campeones En el mismo partido De Clemson Se lesionó Su mejor receptor Su mejor a la cerrada Y su mejor corredor Su mejor corredor Perdiéndose Toda la temporada Entonces Pues Es Es difícil Estar al mismo nivel Después de una lesión De esas Pero para mi gusto Es definitivamente El mejor corredor Disponible en el draft Es un corredor Con mucha garra Es un corredor Grande Es un corredor Físico Pero Rápido Generalmente Cuando tú tienes Un corredor De ese tamaño Que tú tienes Un corredor Que puede Pasarle por encima A la gente Te imaginas Un corredor Lento No Este es un corredor Rapidísimo Que una vez Que te rompía la línea Y te pasaba El segundo nivel Nadie lo alcanzaba Es increíble Este muchacho Y para los fanáticos De la Universidad De Georgia Pues para nosotros Era como el siguiente El Herschel Walker Reencarnado Entonces Se le espera Un futuro Muy brillante A este A este corredor La Universidad De la Universidad Gracias por ver el video.